Es medianoche en un cuarto, ella va a subir Oigo sus pasos y me llama, veo la puerta abrir Y vienes tú no sé de dónde, tú vienes para amagar No sé cuál es tu nombre, más no me importa ya Amiga veneno, por su pueblo enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto me dices ven, me dices ven, me dices ven Yeah, 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 sus ojos verdes son respeto, brillan para mí Su cuerpo entero es un placer, de principio a fin Dormiendo en mi cuarto me despierto con sus ejes Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos En cada cama te duermas, te quiero ver, te quiero ver Quiero ver, yeah, 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 yeah Amiga veneno Como dice, como dice, como dice Amiga veneno Amiga veneno Vamos al sentimiento a nivel de palo Me gusta Pachata corta, vena Miss 2022 Vamos al gozo, como yo La famosa amiga veneno Que pegó Zacarías con la guitarra eléctrica Iniciando el año 2000 2002, 2003 Me gusta Como dice Estás disfrutando del barrio oficial del fin de semana Bola noche en un cuarto Ella va a ser bien No sé cuál es tu nombre Más no me importa ya Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama te duermen, te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno 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 Amor sentimiento, compro haciendo mi gente El flow está aquí 2070, búscalo en Instagram Esa bachata amiga veneno, ese tema es de Gonzalo Una canción que popularizó el español en el 1983 y Zacayela pegó Con esa introducción, esa guitarra eléctrica Y sigo a nivel de bachata, corta ven a nivel del símbolo Soy yo, llegó el indetenible, el símbolo ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Bienvenido Bienvenido Me gusta Qué buena onda Qué buena onda Vamos al gozo, mi compadre Qué buena onda Hola Yo creí en tus palabras, en tus besos Para mí no había nada más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mi pecado a Dios perdón de ti Ante él estaba ya comprometida Con el hombre que he elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte, no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso he decidido romperlo Sufriré, pero será un mejor final Vete De veras, yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Oye mami Vete Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete, alegrate de mí ¡Viva! Me encanta esa vaina, me encanta Y a mí también, Mayimbe ¡Hola! ¡Hola, Chino! No es tan fácil olvidarte, me olvidaste ¡Vamos al gozo! Mucho menos entender que no me entiendas Después de dar en mi cama tantas vueltas Hoy te alegras No es lo mismo que te alejes sin hablarme ¿A qué? ¿A qué me dejes sentado sin oírme? Ven, ven, espérame un momento, quiero hablarte Pa' decirte Pa' decirte Que si hubiera sospechado que no me amarías Le hubiera pegado a tu fotografía Ahora no estaría en mi cama tantas vueltas Ahora no estaría pensando Que es lo que tendría que hacer para olvidarte Si no te tengo Si no te tengo Que me consumirás Que me consuma la tristeza Te invito a prender dos velas Dentro de mi corazón Para que vea las estrellas De mi alma Y enamorarte Y enamorarte Como en aquella vez Si no te tengo Que se me venga el mundo encima Que mis caminos sean de espinas Y que me queme Que me queme En el infierno Si no estás Sigo a nivel de corta vena Al bate al cacique El cacique duro Hay que ponerle una más al cacique Oye esta José Colita Digo abuelo Esta bachata de hombres Coño que vuelve en rojo Vamos al gozo Que yo te quiero mi amor No quisiera decirte Que yo te quiero mi amor Pero mi vida no puedo Y yo me muero de amor Pero la pena me mata Y yo me muero de amor Maldita sea mi suerte De ser tu mejor amigo Maldita sea mi suerte De ser tu mejor amigo Porque he vivido por dentro Enamorado de ti Porque he vivido por dentro Enamorado de ti Amiga yo quisiera decirte Estoy enamorado de ti Amiga yo quisiera decirte Que estoy enamorado de ti Amiga yo quisiera decirte Estoy enamorado de ti Amiga, yo quisiera decirte Estoy enamorado de ti Ay, de ti Sigo a nivel de bachata Una más Del cacique duro El cacique duro Oiga esta, mi compadre Esta bachata de hombres, coño, que mueve en rojo Sin darme cuenta ¿De quién? Me enamoré Me gusta esa, me gusta De una niña Y no sé qué hacer Es difícil Verla pasar Porque su padre No la ve a pasear Ay, yo quiero Quiero llorar Porque la quiero Y no la puedo amar Ah, ah, ah Yo quiero Ser de ti Y tener Por eso quiero ser de ti Y tenerte para siempre Por eso quiero ser de ti Y tenerte para siempre Por eso quiero ser de ti Y tenerte para siempre Dice que estará mi vida Del tierno beso que sin querer me enamoró Y aquí termina la historia Y aquel bonito recuerdo Poco a poco se borró Y se escapó de sus labios Aquel te quiero que suavemente susurró Y sepultó en el pasado Aquel bonito recuerdo Que no olvido yo Y ahora quisiera morir Al verla con el que ella dice su gran amor Pero note en su mirado el miedo Que pronto fue que te gustó No tienes que decidir Sigue engañándote y engañando tu amor Y oculta la verdad en tu silencio Verás que al fin habrá dolor Y el sin alma Y el sin alma eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia Tu arrogancia Tu arrogancia te hace feliz Juegas con el amor Y el sin alma Y el sin alma eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia Tu arrogancia Tu arrogancia Tu arrogancia Te hace feliz Juegas con el amor Sigo a nivel de palo Le dice el junior La pianda de alta gama Pa' que no te quede Atención diga y perro Ponchalo tú Cojollo Llegó el indescenible El símbolo Soy el sin alma Y el sin alma Esta bachata Esta bachata De hombre Coño Con el rojo Yo le diré que sí Yo call forever Me lucharé con las almas que sé Para conquistarte Y fue el congustarte Desde hoy te declaro la guerra Oh yeah! Y yo voy a volver Y desde hoy te declaro la guerra Sé cómo ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apreciaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Inmortal que se fue de tiempo Hola gente, me habla Oscar Sarante Y ahora quiero que sigan disfrutando de la música Oscar Sarante El símbolo El número uno El símbolo El número uno Oye Me rompiste el corazón en diez pedazos Acabaste con la vida de este hombre Que no hace otra cosa más que amarte Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejar de latir Me quedé mudo Me quedé mudo Ni siquiera pude hablarte Me gusta Después de todo que era lo que iba a decir Si te perdí Me gusta Saca de abajo mi loco ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser que tú ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? Yo te amé Entero me entregué Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora Y ahora Tu amor Lo perdí Sigo a nivel del palo para esta hora Vamos al trago Metido de puto ¡Uno más! De Yo Calzarante Forever Me gusta esto ¡Cojo yo! Llegó el indetenible El símbolo Un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste Qué amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos Es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo Sin ti el dolor ha sido eterno Yo se bien querí tu vida Me fui cuando más me amabas Inocente creí En unos ojos fiel Que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Y descubrí al final Que solo creo en ti Y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos Siempre ha sido parte de mi vida Siempre ha sido parte de mi vida Perdóname Siento muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te pido No me castigues No me castigues Con tu olvido Aún te siento En todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Siento muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues Con tu olvido Me encendido por ahí Se presenta mi súper amigo Fermín La antigua Una de mis súper amigos El varón ahora Hola mi gente Yo soy el varón de la baixa Te les invito a que escuchen Mi tema con el símbolo cojoyo Yo no aguanto esto Aquí voy vieja Aquí voy vieja Mi súper amiga Tervo Sol Encendido por ahí mi gente San José Yotoa Vamos al trago Ahora que empiezo A ver la luz Porque la quieren apagar Que no les bastó Tanto dolor O lo que quieren Es que mueran Por amor Ay no ya no Ay no ya no No quiero más Verme llorar Que no veía Cuanto dolía Cuanto dolía Amar a quienes No me querían Y ahora que encuentro Tu compañía Y allá Y allá Y allá No me querían Que te robe el alma Y que no es mía Que te devuelvan La razón Quien pensaría Que se te fuera Que se te fuera Me gusta La razón Quien perdicó Quien perdicó Quien está a mi lado Estás disfrutando Estás disfrutando Genio Que sonido Elbacharengue.net La que controla Te lo dice Tu varón Aquí voy Soy El que por miedo Cultó su verdad Quien de rodillas Su propiedad El que jugó A perder su libertad Oh Oh Crucificado De mi voluntad Le pido a Dios Que no me des ausencia Pido por creencia Ya no puedo más Tan injusto Es mi pasado La condena Está a mi lado Yo Tengo culpa Siento Que ahora Yo Solo Soy Un alma Perdida De mis manos Se te fue La vida Tu recuerdo La enterró Perdida Me gritando Puse Asesina Proclamando Que ahora Soy Un alma Perdida Perdida Me dejaste Muy fuerte Yo Ya sé Lo que perdí Amor Quiero que vuelvas Porque no sé Vivir sin ti Voy a esperarte Voy a esperarte Porque te amo Si tu supieras Oye mami Cuanto te extraño Sufiendo Sufiendo Aquí estoy Muriendo de amor No he vuelto a ser El hombre que yo era Desde que me dejaste Abandonado Me siento agotado Mi amor lo mataste Desde que me dejaste mujer Me siento agotado Me siento agotado Mi amor lo mataste Desde que me dejaste mujer Me siento agotado Mi amor lo mataste Desde que me dejaste Tu vida Oye Gloria Rodríguez Pago Cojojo Llegó el Indostenible El símbolo ¿Quién es ese? Sé Que soy yo Oye mami Soy el hombre detenida El hombre que soñabas tener Desde que tu eras niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Ay baby Que soy un hombre amado Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tu no le haces caso mi amor Que no le haces caso Ay Dios Por siempre te amare Por siempre te amare Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo se que te amo Solo se que te amo Oye Ale Martínez Rompe tu mi loco Y saca de abajo El hombre de tu vida Unas 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 Tal vez nunca podrás imaginar de lo que sería capaz tan solo si me quisieras Por eso ni me miras cuando trato de acercarme a ti e implorarte que me escuches un momento Y ahora estoy enfrente de tu casa, gritando como un loco a cielo abierto Te amo, que lo sepa todo el mundo, que mi vida sin tu amor es un infierno Yo por tu amor riego las plantas, saco el perrito, pago la renta de nuestra casa Yo por tu amor preparo los niños, los llevo a la escuela, pinto la casa por dentro y por fuera Te llevo en un crucero, excursión, para que vivas como una princesa, mi amor Ella me hizo creer que me amaba y era mentira Nunca me amó, ella me engañó, maldigo la adorar Por qué te conocí a ti, por qué llegaste a mí, si tú no me querías Por qué me hiciste enamorar, por qué me acostumbraste a ti Ahora estoy llorando por ti, me dejaste solo, mi amor Quiero morirme, odio este mundo sin ti Mientras tú te la pasan las calles, divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando, que no puedo seguir viviendo sin ti Yo aquí vivo llorando y pensando, que no puedo seguir viviendo sin ti Una más, de él y una más Esta machaza de hombre, coño que me ve en rojo Siéntate ¿A dónde camaroncito? Allí de frente a mí Me gusta esa Escúchame muy bien Y también aquella que está allá Sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decírtelo Tratar de convivir Inútil resultó Todo sin alegría Sin una lágrima Nada para regar Ni para dividir Oye mami Tu trampa me atrapó Y yo también caí Y yo también caí Que pase el vecino ahora Que pase el próximo La templa Le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Qué pena me da Cuando en el cuarto de él Te pida siempre más Nada te costará Se lo concederás ¿Cómo sabes fingir? ¿Qué será como vos? De hecho no estuvo bien No sufro más por ti Si vuelves a mí Te lo demostraré Oye mami Lo que esta vez yo sé No se me olvide más Muy fuerte el camarón Hay que poner Dos y tres del camarón Demasiado ¡Llegó el Interterrible El símbolo! Demasiado Palo tiene el camarón Tú Esta bachata de hombre Coño con el troco Pero yo no lo voy a aceptar Porque no te puedo olvidar Esta noche te voy a buscar Aunque tú que tengas que pelear Tú me perteneces Tú me perteneces Y no voy a dejar de que sigas con él Yo te vine a buscar Y me voy contigo Vine dispuesto A perder la vida por ti Nadie Nadie me aconseja que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella esta noche Me la voy a llevar Nadie me aconseja que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella esta noche Me la voy a llevar Imponente el camarón Elvis Una más Y ahora que tenga que cruzar montañas Una más Me enamoré de ti Pregunta esa Nadie podrá evitar Que tú seas para mí Donde quiera que tú estés Yo iré detrás de ti La gente está comentando Que estoy loco por ti No me importa lo que digan Si en verdad es así Soy un hombre enamorado Y lo doy todo por ti Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Estás disfrutando ¡Colte avena! ¡Oficial del fin de semana! ¡La corriente! ¡Le toca el turno aventura ahora! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Cojoyo! ¡Llegó el indetenible! ¡El símbolo! Cuando se pierde un amor En tu visión y en tu mente Cambia todo Todo pierde el sentido El mundo se vuelve tu enemigo Cuando se pierde un amor En todo, en absoluto, absolutamente todo Es un peligro Cuando se pierde un amor Y esa nube en un lado Sigue tus pasos Un luchado No muero Cielo azul, cambia gris, flamenco, negro Y en el mar embestea con lo que yo suelo Por ese amor te pones débil Te tumbe el viento No hay palabras que consuelen tus sentimientos Una película de amor Es lo que vives Donde la víctima eres tú y te deprimes Es un capítulo sin fin, sin comerciales Y si muere el protagonista vuelve a amar Cuando te pierdes tu amor 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 Solamente una vez se hable la vida Hace un sueño tus deseos intenté yo complacer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe En mi sueño no vio rostro, solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor y al escuchar Ansiosamente le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni debo que quiero la vida por ti Y tercero que en mi destino el amor corre peligro y advierte de ti Y cuarto que un esclavo del amor le piso bien el corazón Que aquel que ama pero no demuestra Todo el cariño se prepara para un deslizzo Vive el amor El amor es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona verás una flor Una poesía entregas tu corazón Y si ocurre una desilusión Quieres la esencia y la fe en el amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito tan divino Que me ha venido a conceder Como el gozo Uno más Y aventura Se llama esta la tormenta Me gusta, esto también me gusta Si descansé la primavera Y nieve en mi quisquera Cuando se fundó a la estrella Yo quiero conmigles y así es que llegue ese momento Que tú ya no me quieras Revísate, eso no es normal Las nubes no se caen del cielo Por fuerte que es el viento En nuestro amor hay turbulencia Pero vuelve a sereno Y si acaso me equivoco Y muere el intento Revísate, eso no es normal No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Repito, no es normal Porque fui el primero en ti morena Y tú eras mi doncella Dos montañas no se juntan Pero tú y yo sin mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Y que no veas que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un desliz Por un desliz esto no puede terminar No es normal si tú no estás conmigo Que nuestro irilio llegue a su final No es normal si tú no estás conmigo Que tú duermas con otro y otra tenga que besar No es normal si tú no estás conmigo No es imposible no lo puedo aceptar Come on Mikey Fum, fum, fum Una más Explícame por qué razón no me miras Será que no quieres que note que sigues enamorada Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar Ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento Te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo Aún guardo tu retrato Y adónde irá este amor Solita la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que yo callé pero tu orgullo y tu actitud Me impiden recuperarte Y llegas a sentir amor Ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Y todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí Me extrañarás mañana Voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó cuanto la amaba que ella era todo para mí Y ahora me pide que regrese y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso aunque yo sufra no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Y nunca escondo lo que llevo dentro Porque a tu lado el mundo es bello Necesito un sol que alumbre el mar Y saber que tú no eres un sueño Y el pasado triste olvidaré Para ti será mi pensamiento Campanas de gloria sonarán Cuando yo te diga lo que siento Cuanto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido El amor, el amor, el amor En el mundo, el amor, el amor, el amor, el amor Cuando tú miras los hombres Te juro lo compromete, ay Dios Mami, mami, ven, 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 te quiero ver, ay Dios Ven, te quiero ver, ay Dios Ven, te quiero ver, ay Dios El verde de tus oídos, mami, sola lo refleja el mar Este verde de tus ojos, ay, sola lo refleja el mar Y en mi vida se refleja el mar Y así me inspiro a cantar, ay, Dios, mi mamá Mía, ven, ven, te quiero ver, ay, sí, ven, te quiero ver, ay, Dios, mi baby Te quiero ver, ay, sí Cojollo, llegó lo indetenible, el símbolo Estás disfrutando del pari oficial del fin de semana Esta machaca de hombre, coño, que me le troco Rompe, Kiko, saca de abajo Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mis antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Siente algo extraño que no puedo explicar a menos que lo quieras Porque la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas Que condena Ay, y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Ay, y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Oye, como dice ese mambo ahí Mi música con el símbolo El más duro Hoy la vi pasar Y me di cuenta que jamás la olvidé Y que todavía la quiero Está en mi vida Y que no puedo olvidar Y que no soy de hacerlo Y no puedo Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mis antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con sus huellas 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 La triste realidad De un pobre diablo que sufre que soy yo Hay días que me emborracho Disque pa' calmar mis penas Y en cada copa que alzo Más te recuerdo morena Si no me puedes creer Dime qué va a hacer conmigo No sé, amor a la mujer Dame la receta del olvido a mí Despierta para que escuches La plegaria de un perdido Que no siente amor con nadie Como el que siente contigo Ya me duele el corazón Me estoy cayendo a pedazos Loco por verme mujer Añoñado entre tus brazos Así Sentimiento para ella Sentimiento Uno más De teito Ay, qué amor Tan bonito Tan bonito Ella tiene el corazón Más puro que el de un niñito Yo sé bien que tú eres buena Aunque digan que es mala Pero no tengas temor Porque hasta de Cristo habla Si Dios con ser tan puro Hablan de él Que no dirán de ti Que eres mujer Dios no bebe cerveza Pero tú sí Cuando no haya rama Bebe mami Deja que todo el mundo Hable de ti Que con quien tú me quieras Yo soy feliz Dame un abrazo, mami Véndame a mí Que si ahí estoy Ñoñito Es desde ti Ñoñato Ñoñito Somos los dos Ñoñito Ñoñato Ñoñito Somos los dos Ñoñito Oye, mami Oye Si él dice que va pa' allá Pues dile que no vaya Que no te moleste más Dile Que yo soy tu ginecólogo ahora Me gusta Esta bachata de hombres Coño que bebe en rojo Hoy se ve Si él dice que va pa' allá Escríbele que no vaya Que no te moleste más Que entre ustedes ya no hay nada Que ahora tu dueño soy yo Que soy el que te domina Dile que ahora tienes un macho Que quiere y manda en tu vida Dile que no vuelva más Que ya no hay nada Que ya no hay nada entre ustedes Que no sea tan molestoso Dile que hay más mujeres Que besan Que abrazan Que dan caricia Igual que tú mi negra santa Dile que no hay nada Que besan Que abrazan Que dan caricia Igual que tú mi negra santa Dile que busco tu amor Que no te moleste más Que no puedo compartir Pa' mí lo que tú me da Que besan Que abrazan Que dan caricia Igual que tú ni negra santa Que besan Que abraza Que dan caricia Igual que tú mi negra santa Dile que no vuelva más Que tu carnaval pasó Que no te moleste más Que tú macho Ahora soy yo Que besan Que abrazan Que dan caricia Igual que tú mi negra santa Que besan Que abrazan Que dan caricia Igual que tú mi negra santa Que yo te quiero pa' mí Pa' mi mamá Y quiero pa' mí, así na' más Que besan, que abrazan, que dan caricias igual que tú mi negra santa Que besan, que abrazan, que dan caricias igual que tú mi negra santa Yo hice un juramento ante Dios, de quererla mientras vida tenga Aunque a mi lado tengo a otra mujer, allá es que quiero para mi compañera Muchas veces haciendo el amor, yo lo hago a nombre de ella Y me muerdo para no gritar, su nombre al llegar las estrellas Mala suerte, la que anda hoy conmigo La quiero a ella, que ya tiene marido Pero no importa, la sigo amando La llevo aquí conmigo Y aunque otro hombre hoy tiene de marido Ella es mi mami Y ayer me dijo, entre sollozos, que ella me quiere también Y ayer me dijo, entre sollozos, que ella me quiere también Esta manchaza de hombre conmigo Y ayer me dijo, que me da la noche Me amargué, con una herida en el pecho Me acosté, la noche entera despierto Me pasé, yo no sé, que me pasó Anoche que la vi, yo le hablé Y me miró, como el que no me conoce Y sufrí Ella clavó su mirada en mí Y fue como puñalada que sentí Sentí un dolor en el alma Y el corazón me sangraba a mí Hoy yo sé Que hombre no muere de pena Ni de amor Que yo no me moría anoche De dolor Cuando mi mami abrazaba La vi Y de verdad lo besaba Vente a mí Yo quería tener dos alas Y volar Para no ver a mi amada Con mi rival Anoche Me amarré Con una herida en el pecho Me acosté La noche entera despierto Me pasé Y como yo me dormía Si durmiendo los veía Besarse Creí que me les va a llamar Al mirar Mi mami dame un beso A mi rival Y pensé Y pensé Que más ganes que yo he hecho Que me paga con desgrés Lo que la hice feliz Oye Deja fui que voy vertigo Pa' que nadie me amarre Porque todos saben que se soltó el dolor La noche entera otra vez Deja Anoche me amargué Pongo una herida en el pecho Me acosté La noche entera despierto Me pasé Y como yo me dormía Si durmiendo no sabía Besarse Creí que me desmayaba Al mirar Mi mami dame un beso A mi rival Y pensé Que más mal es que yo he hecho Que me paga con desprecio Lo que la hice feliz Vas a reírte Cuando te digan Que estoy más pobre que ayer Que por tu culpa Mujer querida Yo no hago más que beber Pasó los días desesperado Porque no tengo tu amor Me he convertido en un payaso Me está matando el dolor Y hay de saber que estás con él Con él Con él Con él Que todos los buenos que a tu lado yo tenía Lo tiene él Pero es así la vida Yo qué le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él 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 Pero es así la vida Yo qué le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él Pasó los días desesperado Desesperado Porque no tengo tu amor Me he convertido en un payaso Me he convertido en un payaso Pero es así la vida Pero es así la vida Yo qué le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él Coño Llegó el indetenible El símbolo El único terrestre que tiene la clave Para darte la dosis De pura adrenalina El símbolo El dominio total En cualquier terreno Imponiendo la ley El dictador con respaldo popular Tras los platos El control bajo ellos En esta fega El más imponente El imparable El indetenible El sello que pega El símbolo Cojoyo